Hola a todos y bienvenidos una vez más a Respuestas. Hoy vamos a hablar de por qué los sacramentos son importantes para la Iglesia. Y lo primero que hay que decir es que los sacramentos son signos visibles de una realidad invisible. Es decir, hay un algo que nos deja ver y tocar una realidad que no podríamos ver y tocar. Además de que hacen realidad y actúan la gracia de Dios en nuestras vidas. Estos signos visibles acompañan las etapas de la vida del hombre, así como también los santifican. Y es muy importante decir que así como la Iglesia nos lo aclara, los sacramentos no son actos de magia. No es que así como se hace, ya todo se resuelve y ya no hay ningún problema. Sino que es importante para el hombre el ser consciente de lo que está sucediendo. Aceptar la gracia que viene de Dios también. Es un trabajo en equipo. Porque les voy a explicar un poquito acerca de lo que pasa con la gracia en los sacramentos. La gracia que desciende en los sacramentos es una gracia específica para eso que vas a recibir. Y también es una gracia ex opero operato. Eso quiere decir que es una gracia que actúa así porque sí. Es decir, no necesitas ser más alto ni más guapo ni haberte portado mejor en los últimos dos años. El sacerdote no necesita ser un santo y no necesita no haber pecado en cuatro años para que suceda. No, simplemente es la acción de Dios la que está sucediendo. Él no necesita de nada ni de nadie para actuar. Y eso es lo que pasa en el sacramento. Tú, al recibir esta gracia, lo que haces es aceptarla y aprovecharla. Porque la verdad es que la gracia que recibimos se puede desaprovechar y se puede desperdiciar. Los esposos, por ejemplo, cuando se casan, reciben la gracia especial para vivir en matrimonio. Esa gracia en la que Dios está actuando te está dando las fuerzas y lo que necesitas para vivir en el matrimonio. Es decir, cosa distinta de lo que se hace en una ordenación sacerdotal, que está recibiendo la gracia para ejercer el sacerdocio. Son cosas distintas, una gracia específica para cada sacramento que se recibe. Los sacramentos son muy importantes porque son acciones de Cristo. Es decir, no soy yo haciendo estas cosas, ¿no? Muchas veces pensamos, es que me voy a confesar con el sacerdote y el sacerdote es igual de pecador que yo. Sí, pero en realidad con quien te estás confesando es con Cristo. Quien hace la acción santificadora, quien realiza el sacramento es Cristo. Quien da la gracia también para los esposos, que ellos son quienes dan el consentimiento matrimonial, es Cristo. Es una acción de Dios también, porque no podemos decir, no podemos excluir al Espíritu Santo y al Padre. Los tres están actuando, pero específicamente son acciones de Cristo. Acciones que Él realizó en el pasado y que también ratifica y sigue siendo y actualiza en este instante de nuestras vidas, en esta época de la historia. Por eso es que la liturgia es muy importante. Porque la liturgia actualiza las acciones de Cristo. La iglesia hace las acciones de Cristo, no es que ella sea maravillosa y buta, muy santa y muy grande y muy alta, sino que es Cristo mismo quien está actuando en nuestras vidas y en este instante. Y es por esto mismo que son obras eficaces, porque quien está actuando es Dios. Muchas veces hemos escuchado que fuera de la iglesia no hay salvación. Y podrías onarnos a una frase un poquito cerrada, retrógrada, ya saben, todos esos calificativos nuevos que nos hacen. Y les voy a explicar por qué no está tan errada esta afirmación. Lo que la iglesia hace, como les decía, son las acciones de Cristo. Continuar con la obra salvadora de Cristo. Por lo tanto, esta salvación no solamente afecta a un sector de la población, ¿verdad? La obra de Cristo, la vida de Cristo mismo, no se reduce a un solo grupo. Esta salvación está para todos los hombres, porque la obra de Dios es poderosa, no se va a limitar. Así que es una salvación que llega para todos los hombres. Si la iglesia continúa con esta acción salvadora de Cristo y es Cristo quien la hace, entonces quiere decir que está actualizando todo el tiempo esta salvación de Cristo. Por eso es que ella hace estos sacramentos a través también de la liturgia. Y con esto se continúa la obra de Cristo y por lo tanto, fuera de la iglesia no hay salvación. Hay que entenderlo un poquito dentro de esta línea en la que quien está actuando es Cristo y quien ha salvado a todos los hombres, pues es Cristo. Y hasta aquí llega esta respuesta. Tal vez les han surgido más dudas acerca de esto. Ya saben que lo pueden preguntar aquí en este video o también en mi Instagram. Y pues ya nada más queda decirles que nos vemos muy pronto para seguir hablando de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!